Jovey Madness Todo el mundo me pido un bote Pero el cara ve na' más pa' mí, nigga Todo el mundo me pido un bote Solo mis niggas que beban de milen, nigga Todo el mundo me pido un bote Trabájate los dos que te vi a detener, nigga Todo el mundo me pido un bote Me pido un bote, me pido un bote Casi Casi que me muere Muero de codena Antes que alguno de esos Supiera lo que es el trap, nigga Casi 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 que me muero Codo lleno Lágrima para los muertos Casi Casi que me muero Codo lleno Lágrima para los muertos Más niggas Solo se bebe No el rosa de tus pies Del moro a tu culo Y el verde que ya le eché Bien, vamos a mezclarlo Ahora vas a verlo claro No quiero perra a mi lado Quiero carter en mi sangre Junto alacrando algo grande Haciendo ritmo pa' calmarme Sentimentalmente inestable Falla sin colocar Todo el sentido te lo llevaste Solo te muero dejaste Baby Ahogándome en jarabe Baby Estoy cansado de medicar Medicina Niggas Tengo la receta Medicina Vuelve no tengo problema Medicina Niggas Tengo la receta Medicina Vuelve no tengo problema Tengo la receta Tengo la receta